¡Suscríbete! La gente siempre va a hablar mal Yo no sé, siempre yo he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que hablan de mí Que me envíen y tienen manos pa' ver Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que hablan de mí Que me envíen y tienen manos pa' ver Que digan lo que quieran de mí No sufras y de tapas la botella, frontera, bebes, fuma y brinda por la vida Que mañana si uno lo mata, no te mueres, te mueres, te olvida No hay amigos en las malas, en las buenas dicen que todos son familia Todo aquí es una hipocresía Por eso bebo como un loco, fumo como un loco Salgo como un loco, si yo soy un loco Que nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Vivo a mi manera, nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, explotó todo el dinero vacío y no paro de banquear Pero nadie me puede decir nada a mí Pa' esos ojos cielos sude y me jodí ¿De dónde lo saques? ¿En qué yo lo gasté? ¿Qué carajo te importa eso a ti? Rubiando y viajando siempre disfrutando De esta vida corta que se está acabando Los momentos buenos son los recuerdos con los que te va a quedar Porque nada de lo más te eres cuando te mueras te va a llevar Siempre van a hablar Siempre van a hablar Pero no importa La gente siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me miren y Tienes manos pa' ver Digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me miren y Tienes manos pa' ver Digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tienes manos pa' ver F*** Shadow Jack Toas 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 Pag Toas 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 Toas